Gracias, señor presidente. Sí, no me da pena, honorable concejal, hacerlo. Quiero, es un barrio, señor presidente, con lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el hospital de Villa de Leiva, para pedirles a los honorables concejales que, si a bien tienen, se quieran vincular con el cuestionario para el control político que se le va a hacer al hospital de Villa de Leiva, ya que se hace necesario este control, en vista de que la gerente ha venido acá al Consejo Municipal en varias ocasiones a manifestar que el hospital marcha de la mejor manera, que en el buzón de sugerencias no reposan sino felicitaciones para el hospital, pues el hospital San Francisco sacó una carta en contra del concejal Javier Munevar por una denuncia o por un apoyo que brindé a unos campesinos de Villa de Leiva a algo que ellos estaban quejando, y ahí automáticamente, con la carta que reactaron ellos en contra de Javier Munevar, salieron las denuncias habidas y por haber en contra del hospital San Francisco. Y quiero decirle a la señora gerente que no me van a arrodillar, que no me van a callar, porque aquí en Villa de Leiva merecemos tener buena representación de todos nuestros directivos, porque acá en Villa de Leiva nos eligieron a nosotros los concejales, fue para eso, para representar a las personas que de una u otra manera no tienen voz, porque acá en Villa de Leiva nosotros fuimos elegidos, fue por unos campesinos, no por unos directivos, y a ellos es a los que vamos a respaldar. Y vamos a ver si el día que venga vamos a leer esas 180 quejas que ya tengo, donde manifiestan la manera tan absurda como están atendiendo a algunas personas. Hay que mirar qué está pasando con nuestro hospital. Yo no voy en contra de los trabajadores del hospital, el error no es de todos los trabajadores del hospital, pero sí hay que mirar qué está pasando con la directiva del hospital, si realmente está cumpliendo con lo que es necesario o no, o van a seguir viendo a nuestros campesinos como un trapo, o van a seguir rechazando a nuestros campesinos porque de pronto huelen a sudor o porque vienen con una ruana. Yo acá no he puesto denuncias falsas. Gracias. 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 Gracias.